y acordaros que cara a la hibernación pues menos verduras también y frutas sobre todo ya frutas ninguna vale ya que tienen azúcares grasas que ellas no digieren no queremos que se vayan con colesterol a hibernar hola hola te dejo ahí vamos a ver cómo come nos venimos a terreno o boom hola chicos qué pasa cómo estás quería ver a belladona que la que tenemos malita no he vuelto a pincharle con el rofros a fina ya que he visto que está comiendo vale y no está tan apagada por ahí y aún un día no y ahora ya no dejo ahí en el suelo en la quita de la boca que es muy gordo para ahí como ella un poco hombre come al final me ha tocado meterla en la palancana ya que le espabila este se estaba comiendo toda la zanahoria escucha y los ruidos hace eso está resfriada por este cambio de noches lo estamos viendo el come perfectamente vale zanahoria rayada rayada aquí bastante zanahoria vale lo que pasa que la rayo para para me da un golpe para que puedan digerirla mejor y no se me atraganten bueno pues la vamos a repartir así y así conforme se van girando vale que vayan viendo la zanahoria había no se gira si se gira la bueno la dejamos así y que se van sirviendo acordaros tiene bastantes vitaminas podría darse un par de veces a la semana pero ya veis como digamos que hay aquí una zanahoria por rayada para las tres vale y acordaros que cara a la hibernación pues menos verduras también y frutas sobre todo ya frutas ninguna vale ya que tienen azúcares grasas que ellas no digieren no queremos que se vayan con colesterol a hibernar vale bueno pues cogemos un poquito más de zanahoria rayadita y vamos a la señora lola y digo señora porque se le hizo su endoscopia y digo de chica bueno bueno vamos a dejar aquí un poquito no te gusta que estaba comiendo malva hemos pillado con un cachito malva en la boca bueno pues le dejamos aquí ya a lola su vocación y aquí también pondremos otro poquito para lola que está allí tomando el sol de lujo en su la zanahoria y sobre todo a sus hojas la zanahoria de las hojas de la zanahoria eso sí que es magnífico otro alimento al mismo nivel que el diente de león o la chicoria la malva vale pues las hojas de la zanahoria y es no es tan silvestre pero tienen mucho mucha vitamina y buen ratio calcio calcio fósforo esta está comiéndose la malva y no quiere zanahoria pero bueno ya vendrá lola venga lola hola 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 venga te dejo ahí mira vamos a ver cómo come hace un sol ahora mismo muy 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 bueno venga vamos a darle más zanahoria a las chicas y chicos nos venimos a terreno o boom hola chicos qué pasa vamos a estar vamos ven que es por aquí la comida lo pasan quería ver a belladona que es la que tenemos malita no he vuelto a pincharle con el roflus afina ya que he visto que está comiendo vale y no está tan apagada sale de la caseta a tomar el sol y eso lo que tenemos que ver que salen a tomar el sol vamos a darle un poquito de zanahoria rayada esto y lo mismo y aún no y era año lo dejó en el suelo 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 hay venga a comer la oria a la rica zanahoria Centrocheli sulcata, tortuga de espolones africano, a la rica zanahoria, acordaros, llena de vitaminas y sus hojas, las hojas de la zanahoria tienen un buen ratio calcio, fósforo y vitaminas, lo cual es ideal las hojas de zanahoria ponerlas al mismo nivel que el diente de león, malva, achicoria y hierbas que podamos encontrar silvestres y la hoja de la zanahoria la podemos encontrar en los supermercados, acordaros, en esta ocasión le estamos dando zanahoria rallada. Vale, vamos a darle ahora un poquito a Nina Belladonna, se había dado la vuelta, eso es buena señal, ven Belladonna, aquí, mira, lo voy a poner ahí, ven aquí, ven, mira, corre que si no tendrá el gordo de un y se lo va a comer todo, vamos, toma, lo dejo ahí. Ya que está enfermita, no quiero tocarla, tener un contacto con ella, en esta ocasión, porque voy a repartir más zanahoria, vale, lo que sí que hago es tocarla, darle sus baños de agua tibia diario, vale, se lo estoy dando diario, no le estoy poniendo calcio, ya que estoy viendo excrementos, veis, eso blanco, con mucha urea, y claro, como tiene ese problema en el caparazón, esa estrechez, ya tenemos aquí a este, comete tú una hoja de zanahoria, no, que va este, corre, cómetela, nada, se la va a quitar, voy a por otro poquito. Bueno, como tiene ese piramidismo, no sabemos esta tortuga en que, ya que el chico que me lo, que me la cedió, vale, él sí que las cuidaba bien, lo único que el antiguo propietario, perdonad, que estoy un poco hoy, el antiguo propietario, no sabemos como la trataron, o en el criadero, o vete a saber como, bueno, a ver si Ogún le deja comer, y yo veo que come. La quita de la boca, que es muy gordo, me la tengo que quitar, a ver, ven aquí, Ogún, para. A ver, a ver, ahí, hay que comer ella un poco, hombre, come, ya los he tocado, los he tocado con la mano derecha, van a tocar el alimento con la mano izquierda y ya está. Toma. Es que es una vacilona, toma. Ella es una vacilona, fíjate cómo se pone, cuando se ponen así, es como, ey, esto es mi terreno, ey, toma más zanahoria. Toma, que te quito, voy a comer. Muy bien. Veis, si yo hubiera que no responde a la comida, pues me preocuparía, pero sí quiere, quiere comer. Tengo que echarle colirio, eso sí, y no le he vuelto a pinchar, solo con una vez, de enroflosacina, eso sí, hay un mínimo y un máximo de enroflosacina según los kilos, ¿vale?, y según la gravedad. Pues yo le puse a esta, le puse el máximo, ¿vale?, porque la vi bastante floja. Bueno, me quieren vacilar, este no, pero aquella sí, y se va a quedar sin las zanahorias, porque aún es más listo. Y va a ir, tirir, tirir, u otro, fijaros, ¿eh? Hala, saca la velladona sin zanahoria. Bueno, como ya he tocado, he tocado, luego me la voy a poner las manos, lavo el plato, pero velladona tiene que comer. Vamos, velladona, ven, ahí, no me va a decirles a mí, come, me voy a ir, porque si me ve a mí, me va a afilar, me voy, vamos a ver cómo reacciona. Al final me ha tocado meterla en la palancana, ya que le espabila a este, se estaba comiendo toda la zanahoria, y ella no, ¿vale?, y quiero ver qué come. Escucháis los ruidos, hace... Eso que está resfriada, por este cambio de noches, lo estamos viendo, come perfectamente, ¿vale? Voy a duplicar la cantidad de heno y a ver si ya empiezo a poner las mantas eléctricas. Come perfectamente, lo único que hay, claro, come a su ritmo, y el gordo del compañero, pues se la quita. Voy a dejarla ahí un ratito, que coma esas zanahorias, que le hacen falta, ya que está bastante llena de vitaminas. Y bueno, algo pasa con este estrechamiento que tiene aquí en el caparazón, que le hace daño en el hígado, en el riñón, no sabemos dónde. Habría que hacerle una placa en un veterinario. Pero con la placa solamente sabríamos qué le pasa, pero este piramidismo ya no se lo corrige nadie, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que es mantenerla viva, con alimentos, buen clima, ¿vale? Y que estén viendo no lo pasen muy frío. Se hace falta, pues allá, por las noches, la meteré dentro de casa, en esta mía palanca, la llena de heno, y ya está. Y al gordo, está por aquí, no sé dónde está, al gordo, viene por ahí, y al gordo, ahora ya me lavo las manos, y bueno, termino el vídeo, porque ya con la recuperación, dadle al like, acordaros, y díselo, dadle al like. Oye, ¿tengo algo entre la boca? ¿tengo algo entre los dientes? Decidme a ver si tengo algo entre los dientes, oye, venga, dadle al like, dadle al like, acordaros. Así que tengo algo entre los dientes, me estoy viendo aquí en el espejo, decídmelo, ¿qué tengo algo entre los dientes?